Venete chiquita linda, padecite una cosita Yo busco una prieta como tu, pensaba que era divieta Pero yo busco una prieta como tu Pensaba que era divieta Oye mira A que me llevo esa prieta 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 Sé que al estar a su lado me siento feliz Que me llevo esa fiesta Y ya no estoy Desde que te cueste tú solo yo Que me llevo esa fiesta Me la llevo 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 Me mira que me da más lisa Me mira que me da más amor Me gusta llevar yo debajo de tu cuerpo Me gusta llevar yo debajo de tu cuerpo Ahora es Me guía para buscar la pista Baila 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 Mayo Baila 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 Que me llevo Esafil Que me llevo Esafil Que yo me quedo Con la fiesta Que me llevo Esafil Me la quiero Me la quiero aventurar Que me llevo Esafil el canela para gozar que me llevo esa mierda para buena por las malas que me llevo esa mierda ay mira que frita más frita para que me llevo para mi rubasa rosa ¿Quién va a hacer un disco? ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos!